Música Cocinamos a fuego lento alubias con codornice escabechadas Los ingredientes los voy a encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo de 10 a 12 horas nuestras alubias Música Y lo siguiente que tenemos que hacer es pelar todas nuestras verduras El pimiento, la cebolla, le quitamos la piel y la primera capa de la cebolla Música Pelamos también el tomate y todas las verduras las vamos a dejar enteras Música Y por último pelamos el ajo Música Ponemos en nuestra olla de cocción lenta las alubias Que ya han pasado las 10 o 12 horas que las tenemos que tener en remojo Añadimos las verduras que ya la hemos pelado y la hemos lavado El pimentón dulce Música El colorante alimenticio Música Y cubrimos con agua Música Añadimos la hoja de laurel Y por supuesto lo mezclamos todo muy pero que muy bien Música Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura baja Y 7 horas después este es el resultado Música Mirad una hora antes de que se termine de hacerse nuestras alubias Vamos a sacar las verduras La cebolla, el pimiento, el tomate, los ajos Y los vamos a batir muy bien Esto va a hacer que espese un poco nuestras alubias Y que le dé un sabor maravilloso Música Música Cuando ya tengamos todas nuestras verduras Con la batidora Con la batidora Lo batimos muy bien Hasta que quede una crema fina Música Añadimos las verduras Batidas otra vez a la olla Añadimos los codornices Escabechadas Música Música Y un buen chorreón Del escabeche Música Música Cuando ya tengamos todo esto Lo mezclamos muy bien Y dejamos que se termine de hacer Música Una vez lista Emplatamos nuestras alubias Juntos a las codornices Escabechadas Y ya podemos disfrutar De este delicioso plato De cuchara Música Música Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Estas alubias Con codornices Escabechadas Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Música 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 Música